¡Jijijiji! Y muchas gracias por haber visto Y bueno, eso sería todo ¡Bye, bye! Bueno, no, no es todo Eso que escucharon allí hace rato No es la voz de Lilith Nada más que era para complementar Porque se miraba muy vacío Sin el sonido Nada más Porque no, no sé No me agrada lo suficiente Para que sea su voz Es como que no le queda Y ahora sí, bye ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!